Muchas gracias, Ale. También un placer compartir contigo esta tarde con toda la gente hermosa que nos sintoniza. Gracias por permitirme entrar a estos hogares desde mi casa. ¿Qué tal ustedes? Bueno, tenemos por supuesto la imagen de satélite que deja de afectar afortunadamente ya por fin al fenómeno Cristóbal. Y bueno, otros fenómenos se estarán afectando con lluvias, tormentas eléctricas, potencial ojo de granizadas. Siguen permaneciendo así las condiciones en sectores del sureste debido a un canal de baja presión en el interior del país. Además, bueno, en conjunto, flujo de humedad del Pacífico entrando al territorio nacional y acerca sobre el norte de Coahuila y nuevo frente en frío. Bueno, pues haciendo de las suyas estos fenómenos, les platicaba de estas lluvias que puedan ser de forma importante, todavía aunado tal vez con tormentas eléctricas, granizadas sobre todo en Michoacán, Guerrero, Oaxaca. Además de Chiapas, el día de mañana, condición de rachas de viento no tan importantes, pero no se descartan estas de hasta 50, 60 kilómetros por hora. Ahora, principalmente sectores del sureste, parte del noroeste del país, muchos fenómenos activos y al menos en 8 entidades del territorio nacional estamos esperando temperaturas superen los 40 grados centígrados, este es principalmente a lo largo de la Sierra Madre Occidental, debido a encontrarse una circulación anticiclónica. Está dominando en estos momentos aquí en la Ciudad de México 45% de posibilidad de lluvia, mi queridísima Ale, esta tarde aquí en la ciudad, parte del estado, tormentas eléctricas, posibilidades de tormentos aquí en la ciudad, tenemos hoy la máxima, se reportó, en los 27 grados centígrados, mañana, pasado mañana, 23, 29, las máximas temperaturas, algo de lluvia y viene una baja importante la temperatura que será, al parecer el próximo juez vamos a descansar, máxima temperatura, 24 grados centígrados, parte de la perla tapatía, con mucho calor en la máxima, 32, 33 grados centígrados, si es la mayor venta despejada, próximos tres días en la parte de Guadalajara, Jalisco, estamos esperando las mínimas, oscilen en los 17, 18 grados máximas, no hay grandes cambios, con gran estabilidad, la viva en los 30 grados, las máximas, algo de lluvia, pudiera estarse recortando, esto podría ser el próximo jueves, y bueno, cerramos con brocha de oro, y mucho calor en la parte de la sultana del norte, 38 grados centígrados, debido a este frente frío nuevo, viene una baja muy importante en la parte de Monterrey, sultana del norte, con algo de lluvia, será para el próximo jueves, llegando a 30 grados centígrados, o sea que el reporte del Conóstico del Tiempo en mi Ale, me da mucho gusto saludarte, regresamos contigo y que tengan una excelente tarde. Abrazo.